Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Leo. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Leo. ¿Quién te quiere? ¿O está loco por ti? ¿O loca por ti? Sepamos si no lo ha tenido claro o ha tenido muchísimo miedo con este nueve de bastos y se ha defendido. Leo, si está trabajando, si el corazón le duele. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué siente. ¿Cómo te ve, Leo, como una pareja? ¿Eres un amante? Sepamos qué nos dicen. Leo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que todos aquellos que os unáis al canal con el botón unirse y os vayáis directamente al nivel magia, podéis hacer meditaciones reales con ángeles. ¿Tú quieres estar con esa persona? Vas a tener que trabajar con ellos. Yo no he dicho que sea de un día para otro. Merecerá la pena cuando tú trabajes en tu propio mundo. Entonces todo cambia. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Leo. ¿Quién te quiere? ¿Qué puede hacer esta persona por ti? Guías. Un seis de copas. San Rafael, ¿cómo te quiere esta persona? Almas y llamas. Le importa mucho su familia. A ti también, Leo. La tierra. Guías. Y además, de una manera muy práctica, te está espiando. Os tenéis en las redes, amigos. ¿Qué más? Reunidos. ¿Se ha ido de viaje? ¿Está en otro sitio? La primera carta. Un seis de copas. Sol en escorpio. ¿Qué desea? Es un retrato familiar. Y esta persona es muy parecida a ti, Leo. Esto no es una moda. Es que las almas sí existen. Y pisasteis el cielo. Y volvisteis a la tierra. Con el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Lo hicisteis. Lo hicisteis real. Algunos ya habéis conocido a esta persona. O lo haréis. Os habláis en las redes sociales. Os espiáis. Paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Esta persona quiere saber lo que haces. Sobre todo si tienes algún sentimiento por él, por ella. O estás conociendo a otras personas, Leo. Tienes la carta de reunidos. Un as. Un próximo viaje. Sepamos más, Leo. Vamos a colocar todos los signos. De aire. La tierra. Escorpio. Con estas llamas. Leo. ¿Qué siente? Guías. ¿Qué es lo que esta persona haría por ti, Leo? San Rafael. Leo. Trabajar junto a ti. Hay un milagro. El que tú existas. La estrella. Y mira lo que hace. Hace un descanso en el trabajo para poder mirarte. Cuando esta persona está trabajando, puede ser que se monte en un autobús o vaya conduciendo un coche. Se para a mirarte. Leo. San Rafael. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué ocurrirá, amigos? Eres su emperatriz. Algunos os conocéis desde la niñez o la adolescencia. Otros desde los 20 años. Entendedme que habéis podido ser compañeros del colegio, del instituto. Y creciendo. Y cuando ya eres adulto, esto sí es importante, más de 18. Entonces, os dijiste, podemos tener una relación. Te dará tiempo todavía, porque no todos aquí sois emperatrices. Me refiero a una mamá, un papá, o a una persona que ya está casada, conviviendo con alguien. Leo. La rueda de la fortuna era algo muy bonito para ti. ¿Qué será que tú encuentres a alguien? ¿Cómo es esta persona? Con un siete de pentáculos, que es Tauro, frente a una estrella, que es Acuario. Tu persona se va a dejar literalmente la piel, amigos, en darte lo mejor de la vida. Y te está mirando a cada momento con esta estrella. También tiene pasión. Pasión por el trabajo y por la familia, con el seis de copas. Sagitario, Scorpio. Me embelezas, mi emperatriz. Cada vez ve más evolución en ti. Es que no todos tenéis cuarenta, cincuenta, sesenta, ochenta. Algunos tendréis veintitantos. La alta sacerdotisa. La luna, cáncer. Hay una persona que, como ves, también va a salir del anonimato. Leo. ¿Qué más siente? San Rafael. Tenemos aquí un caballero de pentáculos, que eres tú, frente a un rey de copas. Tengo aquí diferentes edades, Leo. No todos tenéis la misma edad. Es evidente. Si no, estaría hablando para dos personas. El rey de copas es Scorpio. Algunos tenéis ganas ya. O puede ser que tu persona. O sean miembros de tu familia. Tenemos un caballero de pentáculos. Es así de atractivo, de atractiva, Leo. Porque tú estás aquí con Virgo. Alguien se desespera, se encanta por una emperatriz. Y yo también siento un hogar. Y alguien de vuestra familia puede ser un hombre, una mujer. Que brinden contigo y a esta persona. Leo. ¿Qué más? Guías. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? San Rafael. ¿Qué siente? ¿Qué necesita decirte? Leo. San Rafael. San Miguel. ¿Qué está dispuesto o dispuesta a hacer? Un as de espadas. Una relación seria, por más que esta persona tenga veintitantos, treinta y tantos. Lo tiene claro. Y querrá convertirse en un rey o en una reina. En una emperatriz. Guías. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. Un mago. San Rafael. San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Saquemos. Tres cartas más. Guías. ¿Cómo va a enamorarte? San Rafael. Iluminadnos. Para Leo. ¿Qué siente? Es pura fantasía cuando estoy rotando en tu mente y tú entras en la de esta persona. Con el as de espadas sí cruzaré mi palabra con la tuya. Acuario, Libra y Géminis. Y con el siete de copas. Ya sabes lo que sentiría alguien por su emperatriz. Y además estoy en el mar. ¿Comprendes que estas fantasías superan los sueños que tiene contigo? ¿Qué quiere? Todo, amigos. Es una persona que podría conseguir bastante. La casa, la sabiduría, pintarte cuadros. Puede que un anillo, si yo pudiera excavar, sacaría el zafiro más hermoso del mundo. Y no son los zafiros como el agua, amigos. ¿Qué más hará por su emperatriz? Leo. Guías. San Rafael. Saquemos estas dos cartas, amigos. Vamos a dejar a la reina de bastos. Y aquí está el mago. Magia. ¿Qué más siente? Tenemos una pareja. Vais a tener un tiempo de calma y paz. Con la templanza. Sagitario número 14. Y de entendimiento. San Miguel os ayuda. Algunos tenéis pareja. Tenéis una edad. Para tener un matrimonio. Estar casados. La reina de copas es cáncer. Amigos. Esto es una pareja. Pero yo también he sentido. Que había alguien. Que puede ser un hombre. O una mujer. Con esta carta también. La reina de bastos. Aries. Que os está ayudando. Desde el más allá. Hay alguien aquí. Leo. Que te ayuda. Y hay otra persona en el cielo. El mago. Virgo Géminis. Mercurio. Y esta reina. ¿Quién en tu vida. Ha marcado. Tu adolescencia. Tu infancia. Leo. ¿Quién no deja de ayudarte siempre? ¿Y quién es esa persona que tomaría la copa de champán más grande para brindar en tu boda? ¿Sería tu papá? ¿Tu mamá? ¿Un abuelo? ¿Una abuela? Nueve de pentáculos. La luna está en virgo. ¿Cómo os quieren ver los del más allá? Hay muchas cartas del más allá. Seis de copas. Las almas y llamas. La estrella. Así. Leo. Con una copa de champán. Yo os he dicho, amigos. Que había alguien que sí quiere coger esa copa. No solamente de amor de tu pareja. Una persona del mundo y otra del más allá. Que desean con todas sus fuerzas estar aquí. En un día especial para ti. ¿Y una copa de qué? De vino. De champán. Aquí están las uvas de Dios, amigos. La abundancia. Leo. Vas a superarte. Te espera. Muchas etapas. Aquí tienes a una hechicera. También hay magia. El mago. Puede que vosotros estéis haciendo magia. Y tu persona. También. No subestimeis a nadie. Leo. Porque algunas personas no parece que hagan magia. En realidad no lo sabéis. Amigos. Quiero que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados? ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y que así seáis. Se manifieste. Para vosotros con la Emperatriz. Gracias. Besos. Y también a vuestros ancestros. Y los que están aquí. Brindándoos. Esta ayuda. Que así se celebre. Gracias. Y feliz semana. Gracias. Gracias.